La experiencia ha sido super buena, siento que he aprendido un montón y que he estado con gente muy interesante, tanto profesores como alumnos, porque creo que entre todos hemos compartido momentos y nos hemos enriquecido a nosotros con el bagaje que teníamos cada uno, los profesores nos han parecido espectaculares y sobre todo los invitados, porque al final fueron los de aquí, que son a la etapa, pero esa gente con la que no tienes oportunidad de encontrarte en otro momento, que vienen de fuera, de otras universidades y demás, que vengan y te cuenten su experiencia, me parece super bueno. Y eso es como ha sido, ¿no? Y ahora que ya hemos acabado las clases, pues me siento igualmente acompañada con el proyecto Fundamental Master y bueno, aquí como colaboradora, no sé, me he estado solo mucho. ¿Cómo es la perspectiva desde dentro? Que tienes un poco la suerte o el infortunio de estar detrás de las bambalinas, ¿cómo se ves como colaboradora? Pues a mí me gusta muchísimo, me ha costado mucho el ambiente, el ambiente de trabajo, ves todo lo que se hace mucho más de cerca, lo de las investigaciones y todo, y no sé, lo que tienes que hacer. Bueno, son siempre los momentos en los que estás apurado de tiempo. En los momentos en los que te coinciden, pues eso, las bases del máster, con las prácticas, con las becas y esos momentos incluso son difíciles de gestionar. Y las entregas de los proyectos del fin del máster, que por supuesto, vamos ahí, son semanas de horror, de estrés máximo, pero igualmente, o sea, al final te das cuenta que merece la pena. O sea, pasas ese bache y no sé, y te sientes bien por todo lo que has hecho antes. Y no sé, se pasa, sobrevivimos a ello. Al principio siempre es más difícil, cada uno veníamos de un lado. No sé si es más cosa de Moodipro que Moodipro, solamente se ha dado el caso este año, pero éramos un grupo de muchas nacionalidades distintas y con estudios bastante diferentes, o sea, desde Ingeniería Industrial, los Filólogos, Bellas Artes, ¿no? Y bueno, las primeras semanas cuando vas escuchando de dónde viene cada uno y vas encontrando luego poco a poco conexiones porque, no sé, yo venía de Bellas Artes y nadie no pensaba que iba a coincidir con la Ingeniería Industrial y acabaremos nosotros haciendo un proyecto relacionado con lo educativo y con la cultura, ¿no? Y al final pues vas encontrando esas conexiones que igual no encontrarías de otra manera y experimento. El máster lo recomendaría a todo el mundo que tuviese una inquietud por cambiar, por transformar la sociedad o por tratar de mejorar lo que ya hay a nivel social y desde cualquier ámbito relacionado con el ocio, turismo, cultura, y las que más disfrutarían con este máster son personas activas a las que les guste participar en un poco de todo, ¿no? Que sean de mente abierta y que les guste pasárselo bien, porque yo creo que, o sea, hemos estado hablando de ocio continuamente, el ocio es pasarlo bien y que puedes hacer cosas muy serias y muy importantes y muy importantes pasándotelo bien y este máster es para disfrutarlo, así que esas personas que se atreven a pasárselo bien.